Hola que tal amigos de Boxeo de Nocao de Informa, el día de hoy nos encontramos con Ramsés Vargas, un boxeador que va caminando en el boxeo rentado con pocas peleas pero con muchas ganas de salir adelante. Ramsés, un gusto saludarte y bienvenido aquí a las cámaras de Boxeo de Nocao de Informa, ¿cómo te encuentras? Pues el gusto es mío, hoy me encuentro muy bien, perfectamente, muchas gracias. Oye pues, un chico que ya hemos visto iniciar, si no mal recuerdo, quizá desde su primera pelea que tuvo en Tlanepantla y con Bell Rings Promotions y luego viste Acción Nuevamente en Tlanepantla, tres veces has peleado en Tlanepantla o cuatro, si no mal recuerdo, y la última que tuviste antes de la pandemia fue en el Deportivo Tlali, ahí lamentablemente caíste en una decisión mayoritaria y bueno, regresaste a la senda del triunfo el pasado domingo en el Estado de México también, no sé si fue en Nicolás Romero la función de boxeo. Fue en el gimnasio del profe Uribe. Ah, César Uribe. Creo que sí es en Tlanepantla también. Sí, fue también en Tlanepantla. Oye pues Ramsés, coméntanos un poquito contra quién temeriste y en qué división peleaste. Sé que has estado peleando en la división de los pesos ligero y también sé adelantando que ganaste, pero mejor cuéntanos tú contra quién peleaste. ¿Cómo peleaste y cómo ganaste? Ok. Bueno, pues fue un rival muy fuerte, este, se llama Rodrigo. Realmente yo me preparé mucho para esta pelea, pues ya venía de una pérdida y de un empate. Y la verdad que tuve una preparación muy fuerte e intenté disciplinarme mucho para poder obtener un resultado óptimo el día de la pelea y pues creo que se dieron las cosas. Lo pude tirar dos veces en el primero y en el segundo round y se pudo dar bien, una buena victoria. Oye, con esta victoria llevas cinco peleas en el boxeo rentado, llevas tres ganadas, una pérdida y un empate. Esta victoria, ¿a qué te sabe después de venir, como dices, de un empate y una derrota? No, pues sí, sí fue de mucha felicidad. Fue como una recompensa. Al esfuerzo que estabas haciendo, ¿no? Exacto, después del esfuerzo que hice, porque como le comentaba, ya venía de una derrota y un empate y pues para mí era de mucha, mucha presión esta pelea porque yo me sentía con el compromiso de, obviamente, todas las personas que me apoyan y de mí mismo, del esfuerzo que estaba haciendo, pues de que tenía que ganar. O sea, yo tenía que ganar. Entonces iba con la decisión de que tenía que ganar y se pudo dar el resultado. Oye, vi un poco tu pelea y desde el inicio ibas hacia el frente, hacia el frente, buscando la pelea para no dejar dudas en los jueces o dejarle la responsabilidad a otras personas. Y como dices, lo tiraste en dos ocasiones. Cuando lo mandaste a la lona por segunda ocasión, ¿qué pensaste? Porque al final del día como que agarró su segundo aire y se fueron a la última instancia. Pero, ¿qué pasaba por tu cabeza cuando lo mandaste a la lona? Sí, bueno, desde la primera caída empecé a, a, ¿no? Empezó a, este, mente a venir como que la idea es de que ya, ya tengo que salir con toda noquear. O sea, lo tiré, me lo tiré, me lo dejó ir, pero yo consideré que no debería de haber hecho eso, igual en la segunda caída, porque era un rival muy fuerte. O sea, él se dejaba venir mucho y yo dije, no, como, como en la primera caída lo tiré y se paró a salir con todo, a quererme, pues sí, este, a como recuperar esos puntos perdidos. Dije, igual en esta caída va a ser lo mismo. Tengo que mantener la estrategia que he estado siguiendo a lo largo de, de la pelea, pues. Claro. Oye, pues la verdad es que, pues te vimos, te vi bien, ahora te vi a través de las redes sociales, a través de, de Facebook, no puedo estar ahí presente, pero me da gusto ver que, que vas nuevamente retomando el paso boxístico, y se ve que el trabajo que hiciste lo reflejaste en el cuadrilátero, porque las victorias no se ganan nada más así, porque sí, se, las victorias o las peleas se ganan, como dicen, en los gimnasios, entrenando. ¿Cuánto tiempo te entrenaste para esta pelea que tuviste ahí en el Deportivo del señor César Uribe? Eh, pues sí, es una preparación como de más o menos dos meses, dos meses y medio más o menos fue mi preparación. ¿En dónde te frenas, te entrenas? Pues, pues yo vivo en Luititlán, y aquí tengo un gimnasio, y aquí entrenamos un pequeño, una pequeña área, y además tengo un costal y una pera, y pues ya, ahí es mi lugar de entrenamiento. Perfecto. La verdad es que, bueno, bajo estas circunstancias también, es bueno que tengas un lugar adaptado, ya sea en tu casa, o donde estés, donde lo tengas, pues para, ahora sí, como cuidarse un poco más, pues por toda esta situación que aún acaba, y pues parece que todavía va para largo, ¿no? Exacto, así es, y por lo mismo, pues ya dejamos de ir a gimnasios, también para cuidarnos todos. Perfecto. Oye, ahorita, ya sumaste una pelea, ¿es la primera del año que tienes? Creo que sí, creo que sí, exacto, creo que sí es mi primera victoria del año, porque me pausé mucho, mucho por lo mismo de la pandemia. O con Eduardo, la que tuviste, Nicolás Romero, ¿no fue en abril del año, de este año? Creo que sí fue en este año, pero esa la empate, es ando más productoria. Un empate, ¿verdad? Oye, después de esta pelea, vemos que saliste, pues con los estragos de una guerra, vemos un corte arriba de la ceja, del lado derecho, me parece, ¿no? Sí, del lado derecho. ¿Qué te dicen los doctores? Es una cortada profunda, ya te la atendieron, ¿qué te han dicho los doctores para que tú tengas el tiempo necesario para recuperarte? ¿Qué te han dicho? Este, pues, ese día de la pelea me, me, me revisaron los doctores y me dijeron, no, pues, no es una herida grave, no es una herida grave, este, sí, fue un corte, pero no te preocupes, después de 20 días vas a poder regresar a hacer sparring. Así es que, de ahí en fuera, no, no es más grave. ¿Y cómo se dio este corte? ¿Fue un cabezazo o un golpe? Porque normalmente esas arriba de la ceja, pues, normalmente son por cabezazos, pero tú cuéntanos, ¿cómo fue? Sí, pues, bueno, sí que en la pelea ya había asustado como unas tres veces, este, anteriormente, antes del corte, que ya me había, ya le habían llamado la atención, este, el referí al muchacho de que estaba entrando con la cabeza, y una, un, un cabezazo, porque me dio otro, un cabezazo antes de este, me lo dio aquí por la boca, y bueno, por estar aquí, le llamaron la atención, y sí, y en el momento del cabezazo fue este de aquí, que sí me cortó, y fue porque, este, se me dejó ir así, este, de frente, y pues, tuvo, fue el impacto y fue el cabezazo. Pues, pues, la verdad es que, pues, ahí sí saliste un poco dañado, tal, quizá sea lo más doloroso, ¿no?, de toda la pelea, el corte, ¿no?, porque te obliga a parar un poco, ¿no? Sí, eso es lo que, lo que me siento feo, porque me voy a obligar a detenerme veinte días, veinte días, que ya, ya tendré que, este, a lo mejor continuar, podría boxear, este, podría buscar una pelea en unos, en un mes, dos meses, pero, desgraciadamente, pues, el corte me detiene un poco. Pues, pues, también, es parte importante, pues, darle un descanso, también, al cuerpo, ¿no?, entonces, pues, te va a servir como para recuperarte, si es que tienes alguna lesión en las manos, o, al X, pero, importante, que cuando regreses, pues, vuelvas a, a empezar, así como lo estabas realizando, como si fuera, a lo mejor, tu primera pelea, dedicándote al cien por ciento, para que, cuando llegues al día del compromiso, que, seguramente, vendrán más en este año, pues, la pelea sea como, nada más, la calificación final del examen, ¿no? Sí, exactamente, sí es. Oye, ¿a quién le dedicas estos triunfos que has tenido, y esta victoria, en especial, porque sabemos que, que tu papá, también, es parte importante y motor, con el que, tú estás subiéndote a boxear, porque te impulsa, el señor Marcelo Vargas, ¿qué le, qué le dices a él, que, que está atrás de tu carrera, y, que a lo mejor, también, está encima de ti, de, a lo mejor, entrenas bien las cosas, pero, todo es por el bien de ti, ¿no? Sí, bueno, dedicar esta pelea, los triunfos, se los dedico, pues, a toda mi familia, a toda mi familia, y a todas las personas que me apoyan, a todas las personas que están detrás de mí, y, sí, en especial, a mi padre y a mi madre, porque ellos son los que siempre me impulsan, los que me apoyan todo el tiempo en mi carrera, ellos son los que me dan, este, también las ganas de continuar, y a ellos les, les dedico mis triunfos. Oye, coméntanos un poquito, ¿cómo llegaste al boxeo, y cuántas peleas tuviste como boxeador amateur? Bueno, llegué, este, me interesé en el boxeo, porque, yo vengo de familia boxística, mi tío es, este, Manuel Chongo Vargas, entonces, pues. Guadalajara, ¿no? Exacto, entonces, un día, cuando tenía 13 años, nos invitó a una función, cuando peleó con el chocolatito, y, pues, de ahí, yo regresé muy emocionado, y me interesó, y empecé a practicar, a practicar, y, pues, el deporte me fue jalando, me fue jalando, eh, pues, sí, hacer, de, de a poquito a poquito, ¿no? Primero hacer sparring, luego que la primera pelea, y así, hasta que me, me fue gustando, fui a estatales, este, peleé en guantes de oro. ¿Cómo te fue ahí en guantes de oro? Bueno, en guantes de oro quedé en la, fue, llegué a la final, pero no la pude ganar. ¿Qué era en quién estabas ahí peleando? Pues, este, ahí sí peleaba, ahí peleé en, creo que en 66 kilos peleé en welter. En welter. Perfecto. La verdad es que sí vienes de una familia boxística, y, y, ¿cuántas peleas tuviste ya, como boxeador amateur, al final, con cuántas la registraste? Sí, pues, llegué con, con 100 peleas. ¿100 peleas? Cuando, cuando tenga 100 peleas, quiero debutar. ¿Pues qué peleabas cada tercer día, o cada, cada cuándo peleabas? Mmm, pues, ahora sí que, bueno, hubo temporadas, temporadas en las que sí peleaba casi, casi una vez a la semana, este, una vez al mes, depende, ahora sí que dependía el tiempo. Entonces, estabas acostumbrado a recibir, pues, gol, golpes y golpes, semana tras semana. Sí, como le digo, pues, me, me atrapó el deporte y me gustó y continué y continué, y ahora sí que no, no importaba eso. Me, me sentía muy feliz al hacerlo, y me siento muy feliz al hacerlo. Oye, ahora que ya estás como boxeador profesional, ¿cómo consideras tu estilo de boxeo? Porque yo en esta última pelea te vi, pues, que manejabas un poco, ibas hacia el frente, pero sabías manejar tu distancia y te metías cuando era necesario entrar a intercambiar golpes, pero ¿cómo te defines tú? Si me tuviera que definir, me gustaría, pues, sí, como estilista, o sea, me gusta esa palabra porque creo que sí define la manera en que me gusta pelear, moverme, esquivar y defensa, mucha cintura, ya distancia. Esa es la manera en que a mí me gusta boxear. Aplicar ahora sí el dicho de el boxeo es el arte de pegar y que no te pegue, ¿no? Exactamente. Hacer honor al nombre del boxeo. Pero a lo mejor, entonces, yo a consideración de lo que veo, sí habría que trabajar un poquito, pues, más un poco el colmillo, la experiencia te la va a ir dando las peleas, y a lo mejor un poco más la guardia y la distancia para que evites este tipo de cortes que son los más peligrosos, ¿no? Sí, sí, pues, sí, así que todavía me falta mucho por ir aprendiendo para poder ejecutarlo bien todavía. De verdad que me da gusto, pues, tener esta pequeña charla contigo y apoyar a los boxeadores porque en algún momento llegan y entonces es importante darle seguimiento porque luego solamente les dan difusión y apoyo cuando ya son los boxeadores hechos. Y eso, a veces, porque a los boxeadores hechos tampoco les dan noticias. Si tú ves los noticieros, nunca hay noticias de box, simplemente es la noticia de la pelea que viene el próximo fin de semana. Pero nunca hay seguimiento de qué hace Teófimo López, qué hace Ryan García, qué hace el zurdo Ramírez. No lo hay. Entonces, si no lo hay para ellos, mucho menos para los boxeadores que van iniciando como tú. Y por eso a nosotros en Boxeadorio Nocado Informa nos gusta apoyar a la gente que va iniciando desde abajo porque es una satisfacción y te lo digo por experiencia propia que cuando llegan a campeones mundiales, como Manuel Vaquero Navarrete, ¿no? Nosotros, mi papá lo conocía desde hace muchos años y lo apoyó, lo apoyó y yo lo apoyé en muchas ocasiones y hasta he ido a peleas de campeonato mundial con él y es satisfactorio que te diga, yo les agradezco a ustedes porque desde que inicié mi carrera tu papá desde un inicio me apoyó. Entonces, eso es lo importante, ¿no? Porque apoyarnos, porque en algún momento ustedes pueden llegar a campeones del mundo y pues es gratificante para nosotros, ¿no? Que los peleadores reconozcan este trabajo y apoyo que les damos hacia ustedes. No, pues también para uno como boxeador pues de igual forma es gratificante que te apoyen, que te empiecen a ver desde el principio, no solamente cuando ya eres alguien que te pongan la vista encima. Ahora, antes de que acabe, me gustaría saber si estudias, porque sabemos que el boxeo es para un momento, puede ser 10 años de tu vida, 15 años, pero después al final del día seas o no campeón del mundo, el boxeo es para un rato y después, ¿qué? ¿Estás estudiando? ¿A qué te gustaría dedicarte después del boxeo? Bueno, pues sí. Actualmente estoy estudiando la carrera de ingeniería en biotecnología. Voy en noveno cuatrimestre. Ya me falta un cuatrimestre para culminar mi carrera. ¿A los cuántos años estarías terminando tu carrera? Este, pues si todo sale bien, en cuatro, cuatro meses. Cuatro meses. ¿Cuántos años tienes actualmente de edad? Veintidós. Veintidós. Veintidós años. Un boxeador joven y que va al paso de cómo van los estudios, porque pues vas bien, vas en buena edad y vas a acabar joven tu carrera y continuar con el deporte. Durante un momento a lo mejor veo que le estás dando prioridad también a la escuela, porque por la edad que tienes, pues ya terminar la carrera pronto significa que tienes un compromiso con eso. ¿Le has dado prioridad a la escuela que al boxeo? Pues la verdad, la verdad sí. Sí, sí le he dado más tiempo. Intento repartir mis tiempos, pero pues sí, sí le he dado más tiempo, más prioridad a la escuela, por lo mismo de que me dejan muchas actividades. Tengo que cumplir, cumplir con ellas primero. Y lo que me queda de tiempo ahora sí que, pues en el box, pero pues igual y echarle las ganas. Perfecto. De verdad que me da gusto que estudies y que pienses en el futuro, porque pues esto es muy efímero y no sabemos cómo vaya en la carrera, pero de verdad que me da gusto esto. Y ahora sí, para finalizar, algo que tú nos quieras comentar adicional. Sí, pues quisiera agradecer a todas las personas que me apoyan, a todas las personas que siguen, que me siguen y agradecer, como lo dije hace un momento a mis padres, que siempre me apoyan, que siempre están detrás de mí y eso lo agradezco mucho y pues sí, creo que sería eso. Pues solamente me queda de verdad agradecerte tu tiempo que nos das y amigos de Boxeo No Code Informa, no se pierdan esta entrevista, ya sea aquí en YouTube o si vas manejando, puedes escucharla a través de el podcast que tenemos en Spotify, Boxeo No Code Informa y en Apple Podcast también como Boxeo No Code Informa. Entonces, más opciones para que no te pierdas esta gran entrevista con Rancés. Te lo agradezco y pues muchas gracias por tus palabras para Boxeo No Code Informa y estaremos viéndonos próximamente, Rancés Vargas. Ok, sí, muchas gracias, le agradezco mucho. Hola, les saluda su amiga Carla Pulido para recordarles que hay muchísimos videos en el canal de YouTube de Boxeo de No Code Informa, no olviden suscribirse aquí. Les mando muchísimos besos y buena vida.